Los médicos del Hospital Carrión lograron extraer un quiste hidatídico de 6 litros, alojados a la altura del hígado de un joven estudiante de 22 años. La técnica utilizada para la intervención fue una cirugía laparoscópica. Un paciente varón de 22 años de edad que presentaba un quiste hidatídico a nivel del hígado, quiste de un volumen aproximado de 6 litros. El paciente fue sometido a una quistectomía laparoscópica, felizmente exitosamente de la cirugía, con una evolución favorable, saliendo de alta al tercer día posoperatorio. Según el médico Max Hernández Ceballos, la operación fue exitosa. A pesar de ser compleja, debido al tamaño del quiste, se tuvo que realizar una cirugía laparoscópica, técnica que se caracteriza por ser mínimamente invasiva. Se realiza a través de pequeños orificios en el abdomen, utilizando una diminutiva cámara llamada laparoscopio, la misma que transmite imágenes del interior a los monitores. El sistema permite que el cirujano realice las mismas operaciones que la cirugía tradicional, pero con cortes más pequeños. Es una cirugía que está catalogada dentro del grupo de la cirugía mínimamente invasiva. A diferencia de la cirugía convencional, en la cual se utiliza un corte, una incisión grande, y en la cirugía laparoscópica se utilizan incisiones pequeñas, de medio centímetro y de un centímetro, por donde ingresan unos dispositivos que se llaman trócares. A través de los trócares se realiza la cirugía. Y al final el paciente evoluciona favorablemente con solamente tres incisiones pequeñas de medio centímetro y de un centímetro. Por su parte, Gabriela Vites Lázaro, directora general del nosocomio, refirió que el hospital Carrión cuenta con los médicos y el equipamiento adecuado para realizar ese tipo de cirugías. Esas operaciones son altamente costosas, pero en el Carrión son cubiertas por el Seguro Integral de Salud, CIS, especialmente a personas de escasos recursos económicos. Es una cirugía que muchos pacientes...